Hola a todos, mi nombre es Vivian Lee. Soy un estudiante en la Universidad de Rutgers y para superar esta cuarentena, he estado cocinando mucho. Voy a repasar los ingredientes para hacer un hummus casero. Primero tengo garbanzos enlatados que se escurren y se lavan. Los garbanzos son una gran fuente de proteínas de origen vegetal y contienen altas cantidades de fibra. La fibra es importante porque ayuda con la digestión y puede ayudarlo a sentirse lleno por más tiempo. A continuación, tengo aceite de oliva. El aceite de oliva es una grasa saludable. Las grasas saludables mantienen su corazón saludable. Otras grasas saludables incluyen nueces y semillas. Tengo dos dientes de ajo fresco, sal y pimienta y ajo en polvo. Estos ingredientes pueden hacer un hummus de remolacha. Mi familia tenía remolacha en la nevera, así que quería usar lo que teníamos en lugar de comprar algo. Si no le gusta o no tiene remolacha, puede hacer hummus de espinacas o hummus de pimiento rojo. El primer aparato que necesitará es un procesador de alimentos o una licuadora. Pon una lata de garbanzos y los dos dientes de ajo en la licuadora. Mida y agregue dos cucharadas de aceite de oliva para obtener una consistencia suave. Finalmente, agregue las tres rodajas de remolacha. La mejor parte de hummus de remolacha es que las remolachas turnan el hummus rosado. Pongase la parte superior, asegúrese de que esté bien apretada y mezcle los ingredientes. Si su hummus es demasiado espeso, agregue una cucharada de aceite de oliva para suavizarlo. También, agregue otra rodaja de remolacha para oscurecer el color. ¡Gracias! 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 Después de este hecho, mezclalo con un tenedor. Debería ser color rosa brillante. Agregue pimienta y sal al gusto. Las remolachas son una excelente fuente de ácido fólico y fibra y es una buena fuente de potasio. El folato es una vitamina B que ayuda a mantener el corazón sano. El potasio ayuda con la circulación sanguínea en los músculos. A continuación, agregue una pizca de ajo en polvo y mezclelo. Tome un tazón para colocarlo en el plato. Tome un tazón para colocarlo en el plato. Puede decorar con una llovizna de aceite de oliva y algunas hierbas y especias. Puedes comer hummus con papas fritas, verduras o en un sandwich. Es delicioso y saludable. Me gusta esta receta y espero que todos la disfruten también. Manténgase seguro y saludable durante este tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!